¡Suscríbete al canal! No se ve que vaya a valer la pena por 4 dólares Pero pues la vi y vi dos cosas que realmente quería así muchísimo Entonces por eso fue que la compré Pero realmente creo que 4 dólares no sé si valga la pena esto Y bueno, esta la encontré en la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y bueno, lo primero que me gustó fue esta pelotita Es una pelotita literal de como de foamy, no sé Es como, no sé, pero no creo que valga mucho esto Pero el motivo en que la agarré es porque me gustaron muchísimo los colores Creo que esta estaría perfecta como para una... para mis Kelly's, para mis Tommy's Creo que va a estar perfecta para ellos Entonces por eso fue que la agarré porque me gustó muchísimo el color Entonces bueno, pues es esa Y voy a poner mi regla aquí, disculpen mi regla Pero es que para que no se me vaya a ir Vean, si no hubiera estado ahí, ya se hubiera ido Así que vamos a ponerla aquí para que no se vea Ahí están, ustedes saben mi secreto que ahí está la regla Pero nadie más lo va a saber Y bueno, viene también esto Que es un Patricio No sé de qué... Si eso será de algún set Pero vean, está pesadito Vean, como que baila Y viene otro más Esos creo que... Estoy pensando a lo mejor hacer una habitación de Bob Esponja Déjenme saber si les gustaría la idea Este, porque ya ven que tengo mi... Mi Tommy y mi... Kelly de Bob Esponja Y también tengo mi Barbie de Bob Esponja Entonces podría ser una habitación Y esos estarían padres para ponerlos ahí Pero vean, no sé de qué juegos sean Pero están padres Son dos, este... Patricios Patrick Star Y viene esto Que es creo que un Hatchable Trae una liga, toda enredada Vamos a quitarle esta liga fea que trae A ver si no se me revienta Me da luego miedo me las ligas Porque se me revientan y luego duele Pero vean, es un Hatchable Creo que es un Hatchable Y está bonito Es como un caballito O un ratón ¿Qué es? No tengo idea O una ardilla Creo que es una ardilla porque tiene cola No sé Y viene esto Que es un Shopkin Que cute Viene esto que no tengo idea que es Dice... Lockstars Ah, es un candado Se supone que es un candado Bueno, pero no tengo la llave Así que te vas a quedar cerrado Candadito Pero es como un conejo Candado Y por lo que compré esta bolsita Es esto Vean esto Yo tengo uno Si recordarán Tengo uno En mi casita de Barbie Pero Está como Muy dañado Porque creo que me salió en una bolsita Si no me equivoco Y venía bien dañado Esta parte como ya ni venía azul Entonces dije Oh my gosh Otro más Y bueno Pues es este Y vean Oh my gosh Se funciona Vean eso Entonces Este yo lo quería Para mis muñecas Por eso fue que agarré esta bolsita Por estas dos cosas ¿Valió la pena por 4 dólares? Yo pienso que sí Porque este solo Me hubiera costado fácil Como No sé 8 dólares O 10 dólares Mínimo Si lo hubieran colgado en internet Porque seguramente No lo hubiera encontrado en tiendas Porque nunca lo vi en tiendas Pues ya me hubiera costado Como 10, 12 dólares Lo menos Si es que lo hubiera encontrado en tiendas Entonces Por eso Por ese motivo Fue que lo compré Por 4 dólares Porque Básicamente fue 4 dólares Por eso y por eso Porque eso Pues no lo hubiera Pagado No lo hubiera comprado Ese si no hubiera venido Estas cositas Pero No sé Dos cositas por 4 dólares Déjenme saber ustedes ¿Qué piensan? ¿Valió la pena? ¿O no vale la pena? Yo pienso que sí por esto No tanto por la pelotita Sino por esto Este está padrísimo Y era algo que yo quería muchísimo Entonces bueno Cuando lo vi así como que ¡Oh my God! Se me llegó esa bolsita Y bueno Vamos a abrir esta Esta me costó 2 dólares Solo 2 dólares Versus esta de 4 No entiendo eso Pero bueno Así las pusieron ellos Ellos sabrán por qué Y bueno Vamos a abrirla Y tiene Esta sí la voy a abrir Con cuidado Porque luego Estas bolsitas A ver si me sirven Porque son este Esta sí es de ¡Ay no! Me engañaron Pensé que era de esas Como este plato Y yo batallando Para abrirla Si iba a decir esta No Pero pues es de las mismas Nada que ver Pero bueno 2 dólares por esta bolsita Vamos a ver Qué viene Vamos a ver si Esta vale la pena Bueno lo primero Que viene es Un cepillo de Barbie Muy bien Un cepillo Vienen unas botas Y si viene el pan Son estas En morado Y creo que estas Yo las tengo Pero creo que Yo las tengo En rojo Y en negro Y creo que Está en café No sé Pero en morado Definitivamente No las tengo Así que qué padre Que vienen estas Son originales De Barbie Vean Estos zapatos Estos están bien bonitos Son este Zapatitos También así como Para Barbie Y estos son Son en Como metálicos Azul metálico Están muy padres No sé si serán Originales o no Pero no importa Aunque no lo sean Están bien bonitos Estos Bueno vienen esos Vienen estos Que estos sí Tengo unos iguales Pero no importa Nunca está de más Otro par Igual lo puedo pintar Para hacerlo Vaya diferente Pero si de estos Creo que sí Tengo unos igualitos A menos que sean De otro color Pero tengo unos Muy parecidos Y vienen estos Que también son De Barbie Y vean Son así Vean qué bonitos Están Vean Yo traigo Como unas florecitas Vienen estos Y los últimos Son estos Y estos Creo que sí Tengo unos Igualitos Y vean Son así Son de puros Corazoncitos Están lindos Y si de estos Creo que sí Tengo unos iguales Entonces por dos dólares Esta bolsita Definitivamente Sí vale la pena Porque viene Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco pares De zapatos Y el cepillito Por dos dólares Definitivamente Esa bolsita Sí vale la pena Entonces llevamos Cuatro Cinco Seis dólares Seis dólares Ahí Y bueno Vamos con la última bolsita Esa también costó Dos dólares Y ya la voy a romper Porque me di cuenta Que no son bolsas De ese block La voy a romper Y lo primero que viene Es esto Esto está bonito Vean Es como un visor No sé en español Cómo se llama Pero son de esas gorras Que les falta La parte de arriba En inglés se llama visor Y bueno Pues es así Está bonita Y es así como Metálica Tiene un poquito de daño Aquí Pero bueno No importa Está linda Y viene un cepillo Es este Dorado Vienen Otras botas Son así Morado también Pero son como metálicas Como No como metálicas Como aperladas Como un Aperlado Morado Morado Aperlado No sé Si es que dice al revés O no sé Y viene un gancho Muy bonito Vienen Unos zapatitos Esos están lindos Vean estos Super zapatos Para Barbie Están padrísimos Y esos creo que no los tengo Esos si no los recuerdo Creo que estos los tengo Podría ser en negro O en plateado Pero no los recuerdo En este color Entonces que padre Que me hayan salido Esos son originales De Barbie Y vienen Estos Que estos tengo también Unos Pero no estoy segura Si tengo en este color Pero están bonitos Vean que bonitos están Así Y los últimos son estos Y son unos En rojo Padrísimos Con brillo Vean eso Esos están brillo Oh my gosh Esos me encantaron Me encantaron Estos Y bueno Pues estos ya son Los últimos Por dos dólares Súper bien Entonces sí Este Creo que valieron Más la pena Las de dos dólares Que las de tres dólares Estas de tres dólares Sigo sin entender Por qué la pusieron Tan cara A lo mejor Porque vieron esto Y han de haber dicho Esa cosa se ve cara No sé No entiendo Porque creo que De hace dos dólares Valieron la pena Muchísimo más En esa ocasión Pero definitivamente Mi favorito Pues sigue siendo Este Que les digo Que Pero pues Es un poquito De trampa Porque ese Pues ya lo había visto Que venía adentro Creo que De así de cosas Que no sabía Que venían Esos son mis favoritos Me encantaron Estos zapatos rojos Súper altos Así No sé Están como padrísimos Y aparte tienen brillo Me encantaron Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Gracias y muchos abrazos Quédense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos